Nos encontramos en el monasterio de Tikse, y este monasterio pertenece a la escuela Geluk del budismo tibetano, fundado por el discípulo directo de Tsongkhapa, llamado Xerapsangpo, nos menciona Wanchukla. Y este extraordinario lugar que ostenta esta preciosa estatua del Buda Maitreya, se le puede llamar Buda Maitreya o también el Bodhisattva Maitreya, conocido también como el Bodhisattva, que en este momento se encuentra en Tushita, y como una noción histórica del budismo, estos budas, llamados en tibetano Sangye Chom Dende, giran la rueda del Dharma, es decir, Dharma Chakra Prabhartana, Chichikorlo en tibetano, y una vez que el ciclo de las enseñanzas budistas decaiga en el mandala humano, nacen por el beneficio de todos los seres para girar la rueda de las enseñanzas en beneficio de todos los seres. El Buda histórico Shakyamuni vivió hace aproximadamente 2,600 años, y nació en Lumbini, alcanzó el estado despierto en Bodhgaya, enseñó en Sarnath Varanasi, y finalmente murió en Kushinagar, en la parte norte de la India. Se dice en el Badra Kalpa Sutra que Maitreya, al igual que los 1,220 o 1,004 budas, depende de las crónicas, van a hacer exactamente las mismas acciones. Maitreya es alguien que ya ha expresado también actividades muy profundas en beneficio de los seres en este Kalpa o en este periodo de enseñanzas a través del extraordinario Tokme Asanga, y ha expuesto cinco textos muy importantes vinculados a la naturaleza búdica que se encuentra en la mente de todos los seres sensibles. Gracias. 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 Gracias.